hola cómo están en esta oportunidad vamos a construir este soporte que es bastante sencillo pero para la gente que quiere iniciarse en fusión 360 es idóneo el soporte si uno lo ve en su geometría simplemente es una base rectangular con una altura y una pieza que combina una circunferencia con líneas tangentes entonces aquí lo lógico empezar dibujar esta parte de frente no es cierto que es como una t y después se da una extrusión marcamos el origen que es lo que aparece acá recuerden que el origen es como si fuese un papel donde yo dibujo y la bueno y la configuración en milímetros como aparece ahí entonces ahora creamos un boceto y lo ubicar en este plano ya que lo vamos a mirar de frente tal no aparece la figura de la izquierda entonces ahí tenemos el frontal ahora que lo que hay que trazar acá o cómo debería trazarse vamos a dibujar la mitad y después vamos a proyectar con un espejo un mirro el sketch entonces vamos a trazar una línea imitando la mitad no es cierto que aparece en la figura por ejemplo ahí yo me voy a pasar a breve la tecla l ahí tenemos entonces cuando aparecen celeste quiere decir que todo el contorno está cerrado lo que es bueno para obviamente excluir con la letra t vamos a suprimir entonces ahora hay que colocar medidas por ejemplo aquí hay una hay una distancia que dice 4 entonces D y marcamos aquí 4 después hay una distancia desde la parte superior a la parte de base que marca 16 tenemos eso después tenemos una distancia que dice 38 entonces podemos colocar 38 dividido por 2 ahí nos da la distancia y después tenemos una superior que es 54 entonces uno podría hacer lo mismo 54 dividido por 2 y ahí tenemos las medidas entonces lo que estoy haciendo acá es esto que aparece aquí entonces para replicar esta línea que está acá la transformamos en una línea de eje entonces ahora ocupando la herramienta de simetría lo que tenemos que hacer es seleccionar lo que se está lo que se quiere replicar entonces a medida que yo voy pinchando aquí se va creando automáticamente la replicancia y después le iremos a aceptar ahora que tenemos eso tenemos esta figura tenemos que extruir y está a 89 milímetros entonces terminamos el bosquejo ahí tenemos nuestra figura la letra E de extruir o este símbolo marcamos ambas regiones y colocamos 89 entonces ahí tenemos esa base ahora esta base que se ve en color gris medio feo podemos trabajar con un color cíclico entonces teoriamente fusión va a dar un color entonces ahí se lo marca este color morado y sirve mucho esta herramienta cuando trabajamos con ensamble lo cual no es el caso bueno tenemos esto ahora vamos a ir de nuevo a la imagen frontal y acá dice que está 41 milímetros donde nace la circunferencia y donde también está este radio entonces creamos un sketch podría ser esa cara o esta cara da absolutamente lo mismo vamos a seleccionar esta y vamos a dibujar una circunferencia que tiene que estar al centro por ejemplo ahí no es cierto pero la distancia es 41 letra D entonces marcamos la circunferencia a la base y marcamos 41 ahora aparece esa línea tangente entonces línea que ubico en ese punto automáticamente se va a mostrar el ícono de tangencia y hacemos lo mismo para acá entonces se acerca un poquitito y ahí aparece el ícono de tangencia ahora vamos a suprimir esta circunferencia en la parte de abajo letra T y suprimimos bueno acá la opción podríamos hacer la otra circunferencia inmediatamente tiene un diámetro de 13 entonces letra C ahí perdón se había trabado y colocamos 13 buscamos cuánto es la extrusión o el espesor de esa pestaña y acá dice 13 también entonces terminamos el boceto letra E y marcamos aquí menos 13 ya que estamos en el ángulo negativo siempre con unir ya que es una pieza fundida vamos a imaginar que así aunque yo creo que así ahora tenemos que trabajar sobre esta perforación en realidad no una perforación es un pequeño salto que tiene la pieza que estaría acá a ver dice que está a 38 tiene 28 entonces vamos a crear un sketch sobre esa cara con la letra C vamos ahí a trazar una circunferencia en este caso de 28 ok la distancia al borde son 38 letra D circunferencia al borde y colocamos 38 ahora tiene una altura de 3 milímetros entonces vamos a terminar el boceto vamos a extruir a 3 y después tiene una perforación que es de 13 milímetros entonces acá creamos un sketch sobre esta superficie letra C se marca la parte central colocamos 13 y es una perforación pasante entonces terminamos el boceto seleccionamos la herramienta de extruir esa cara y perforamos lo cierto con cortar bueno ya prácticamente está lista la pieza tenemos que tener precaución acá de a ver estaba viendo si tenía algún bueno aquí parece que hay un radio hay radio acá aquí hay un radio entonces ahí tenemos un radio de en este caso dice 3 entonces 3 aceptar después tiene un radio constante no es cierto que sería si no me equivoco eso con eso a ver si correcto aunque no lo marca acá pero por por las piezas fundición lo más probable que sea así entonces 3 aunque parece que es mucho pero bueno 3 acá también tenemos un redondeo de 3 y parece que ahí estaría lista la pieza si no me equivoco si entonces ahí estaría nuestra nuestra pieza bastante sencilla pero para los que quieren iniciarse en fusión es una una invitación bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención